y vámonos a la tienda de CVS porque tenemos descuentos en cosméticos y yo sé que a muchas de ustedes les gusta maquillarse CVS tiene el 40% de descuento en varios productos, aquí tenemos a Reblon y adicionalmente también tienen la oferta que dice que gastas 15 dólares nos van a estar regresando 5 dólares, yo solamente tengo el cupón de gasto 25 en productos reglos, me descuentan 5 y adicionalmente nos van a estar regresando cuando gastamos 15, nos regresan 5 dólares en Extra Box la oferta termina enero 13 mi gente, así que tienen list tip a 10.49 con el 40% de descuento, te quedarían como en 4 dólares si no me equivoco por acá, así que saquen su matemática mi gente, adicionalmente también tienen estos productos por aquí su precio para ellos, la verdad que a ver 12.49, creo que salen en 12.49 menos el 40% de descuento así que chequea tu tienda más cercana para que puedas estar encontrando los productos al 40% de descuento para los productos ELF, igualmente los encuentras el 40% de descuento, pero no se olvide que en la tienda de Dollar Tree los pueden encontrar más baratos que son los productos ELF, ok? así que los productos ELF en las tiendas de Dollar Tree los encuentras más baratos igualmente tenemos la oferta para los productos L'Oreal, compras 2, te van a estar regresando 6 dólares y puedes estar escogiendo variedad de productos por aquí, así que chequea si tú tienes cupones digitales en la aplicación de CVS, si todavía no tienes cupones, digo, si todavía no tienes la aplicación de CVS bájala, pon tu correo electrónico o número del teléfono para que puedas estar empezando a ahorrar con los cupones digitales que nos brinda la tienda de CVS, así que suerte!